Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El amor y la gracia de Jesucristo que nos llama a la conversión estén con todos vosotros. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios reconozcamos nuestros pecados. Amén. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre, Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Amén. 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 Lectura de la carta del Apóstol a los Efesios Hermanos, Cristo ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, eventualistas, a otros pastores y doctores, para el perfeccionamiento de los santos en función de su ministerio, y para la edificación del Cuerpo de Cristo. hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios al hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados a la deriva por todo viento de doctrina en la falacia de los hombres que con astucia conduce al error sino que realizando la verdad en el amor hagamos crecer todas las cosas hacia Él que es la cabeza, Cristo del cual todo el cuerpo, bien ajustado y unido a través de todo el complejo de junturas que lo nutren actuando a la medida de cada parte se procura el crecimiento del cuerpo para la construcción de sí mismo en el amor Palabra del Señor Te alabamos Señor Glor y gloria a Ti Señor Jesús Glor y gloria a Ti Señor Jesús El Señor Jesús instituyó doce para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar Glor y gloria a Ti Señor Jesús Glor y gloria a Ti Señor Jesús El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a Ti, Señor En aquellos días y pasó la noche orando a Dios Cuando se hizo de día llamó a sus discípulos escogió de entre ellos a doce a los que también nombró apóstoles Simón al que puso de nombre Pedro y Andrés su hermano Santiago Juan, Felipe, Bartolomé Mateo, Tomás Santiago el de Alfeo Simón, llamado el Celote Judas el de Santiago y Judas Iscariote que fue el traidor Después de bajar con ellos se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo procedente de toda Judea de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados y toda la gente trataba de tocarlo porque salía de él una fuerza que los curaba a todos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Muy bien, queridos peregrinos Como ya dijimos en nuestra catequesis de hoy estamos iniciando la última semana de la peregrinación y tenemos por delante dos temas maravillosos dos temas riquísimos que se complementan para construir el cuerpo de Cristo que llamamos la Iglesia el cuerpo místico de Cristo que llamamos la Iglesia y de la cual Cristo es la cabeza La liturgia de hoy aunque no es domingo hemos querido tomar dos lecturas porque enriquecen mucho la palabra de Dios lo que hemos hablado y vamos a seguir hablando en nuestras catequesis primero del libro del Eclesiástico donde dice por así decir el autor del Eclesiástico una especie de genealogía del sacerdocio es decir como Dios fue poniendo su mirada sobre ciertos hombres para constituir su pueblo para darle forma para organizar ese pueblo amado de Dios que iba a ser el portador de las promesas y de la alianza hasta que llegara Jesús hasta que llegara Cristo y perfeccionara todas las cosas así por ejemplo nos habla de Abraham nos habla de Isaac nos habla de Jacob y nos dice al final la lectura la bendición de todos los hombres y la alianza las hizo reposar en la cabeza de Jacob lo confirmó con sus bendiciones y le otorgó la tierra en herencia la dividió en varias partes y las repartió entre las doce tribus y de esas doce tribus hay una particularmente escogida por Dios que es la tribu de Levi a la cual no le dio herencia para la cual Dios es la herencia tú eres parte de mi heredad y mi copa dice el salmo la tribu de Levi los levitas que fueron en la antigüedad como una imagen como una preparación de lo que iba a ser más tarde el sacerdocio de Cristo que iba a otorgar Jesús a sus apóstoles y a través de sus apóstoles a los obispos presbíteros y diáconos el salmo responsorial nos declara que el pregón de estos apóstoles va a alcanzar toda la tierra es decir ese mensaje que Jesús dijo aquí en Cafarnaún probablemente aquí donde estamos celebrando la Eucaristía aquí al lado del mar de Galilea o quizá en una de estas casas cercanas en el puerto en la calle no sabemos ese mensaje que Jesús les dijo a los apóstoles en privado dice aquí que va a alcanzar toda la tierra y eso ya es un hecho no es una hermosa intención o deseo que más o menos tenemos el mensaje de Cristo ha ido alcanzando a través de los periodos de la historia toda la tierra la segunda lectura de los Efesios nos ayuda mucho a entender como Jesucristo verbo eterno de Dios quiso estructurar este cuerpo suyo que es la iglesia de la cual tú y yo y cada uno de nosotros somos piedras vivas las piedras vivas que hoy en el año 2022 confesamos nuestra fe en Dios confesamos nuestro amor a los sacramentos queremos obedecer los mandamientos de Dios queremos transmitir ese pregón para que siga alcanzando la tierra entera y el futuro todos los tiempos es maravilloso como San Pablo en esta carta a los Efesios va estructurando el cuerpo de la iglesia cuando prácticamente no existía nada Pablo lo vio en el horizonte él lo fundó él dice que era su honor y su gloria ir a donde nadie había predicado a Cristo él quería ser el primero y así fue de ciudad en ciudad de país en país predicando anunciando el evangelio y comenzó a estructurar la iglesia y en esa estructura de la iglesia que nosotros conocemos como estructura jerárquica ahora explico lo que significa el término jerárquico dice algunos los has constituido apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y doctores para el perfeccionamiento de todos en nuestra catequesis de hoy introdujimos el orden sacerdotal y el matrimonio como dos sacramentos que miran a la perfección de todo el cuerpo del prójimo nos santifican en la medida en que servimos a los demás de dos modos muy diferentes pero complementarios y esto queridos hermanos en el corazón de Jesucristo no era una intención vaga como quien toma un puñado de semillas y dice las voy a tirar aquí a ver que nace no en la intención de Dios en la intención de Cristo hay nombres concretos con nombre y apellido y eso fue así desde el inicio que hermoso el evangelio de hoy que nos dice pasó la noche orando y cuando bajó del monte llamó a los discípulos toda esa gran masa de gente que lo seguía y de entre todos esos discípulos escogió a doce y dice el doce en los evangelios incluso en las primeras versiones del evangelio del siglo primero y segundo pone el doce con mayúscula casi como un término técnico doce los doce y esos doce repito no son genéricos ah pues doce y y les encamendó muchas cosas como había dicho el antiguo testamento a propósito de los ancianos que ayudaban a Moisés escoge a setenta que te ayuden a administrar justicia a guiar el pueblo a organizarlo porque tú solo no puedes pero no sabemos el nombre de esos de esos ancianos no lo sabemos a partir del nuevo testamento esos escogidos tienen nombre y apellido e incluso Jesús a algunos les cambió el nombre como sabemos para insistir no solo en la persona concreta sino en la misión en el encargo que Jesús quería darles decía yo antes que esto forma la estructura jerárquica de la iglesia jerárquica significa gobierno sagrado gobierno sagrado gobierno santo un gobierno que viene de Dios no viene de los seres humanos es el espíritu santo el que capacita como nos dice Pablo es el espíritu santo el que capacita a los pastores para ser los pastores del rebaño de Dios para eso los escogió Jesús para eso los llamó los preparó les fue enseñando en público y en privado tantas cosas para que luego ellos a nombre de Cristo en persona cristi fueran a pastorear el rebaño de Dios que significa pastorear significa alimentar significa cuidar significa instruir significa curar significa tantas cosas bellas que los sacerdotes los obispos y los diáconos tenemos que hacer en el nombre de Jesús queridos hermanos que hermoso venir aquí a Cafarnaum el pueblo de Juan y Santiago el pueblo de Mateo el pueblo donde vivían Pedro Andrés a donde vino Felipe más tarde quedan de Betsaida muy cerca de aquí hace un año descubrieron esa ciudad de Betsaida al lado del mar de Galilea y una iglesia bizantina que confirmaría la presencia el origen de los apóstoles que hermoso venir aquí a mi me encanta sentarme por aquí en estas piedras como hice en la catequesis y ver este horizonte y pensar el horizonte de Jesús el horizonte de la historia el horizonte de los tiempos de las culturas el horizonte de la humanidad entera aquí lo veía Jesús aquí lo contemplaba Jesús mientras discurría a quien iba a llamar a ser su apóstol y su ministro y su pastor y su profeta y su evangelizador queridos hermanos en esta celebración eucarística pidamos a Jesús de modo muy especial que siga mandando apóstoles a su grey a sus ovejas no lo dice el evangelio de hoy pero a mi me conmueve mucho cuando Jesús habla de pedir apóstoles de pedir al dueño de la mies que mande operarios a su mies lo dice en un contexto muy muy preciso vio Jesús a las multitudes que estaban como ovejas sin pastor se conmovió por ellos y se puso a enseñarles tenemos que entrar en el corazón de Cristo tenemos que entrar en esa conmoción de Jesús por amor por solidaridad por cariño por misericordia y pensar que de allí de ese amor y de ese corazón de Cristo viene la vocación al sacerdocio sea este sacerdocio al episcopado sacerdocio al presbiterado o sacerdocio al diaconado vamos pues a pedir a Jesús que siga teniendo compasión de su pueblo de su grey amada y que siga enviándole pastores para que la cuiden en su nombre para que la alimenten en su nombre para que la curen en su santo nombre que así sea así sea queridos hermanos dirijamos ahora nuestra oración al Dios y Padre de la misericordia uniéndonos a los apóstoles de todos los tiempos a la iglesia de Cristo fundada sobre la roca de Pedro y pidámosle confiados que siga mandando pastores a su grey Padre te pedimos por el Papa Francisco por el Papa Benedicto y por todos los pastores de la iglesia santificalos en la verdad consumalos en la unidad alimentalos con tu gracia para que puedan regir al pueblo santo de Dios roguemos al Señor Padre ayúdanos a responder a tu llamado Padre te pedimos que seamos atentos a la llamada de Cristo que muchos jóvenes escuchen su nombre pronunciado por los labios sacrosantos de Cristo para que te sigan para que te sirvan para que sean la estructura del pueblo santo de Dios en la sagrada jerarquía roguemos al Señor Padre ayúdanos a responder a tu llamado Padre te pedimos por todos aquellos que habiendo respondido inicialmente a tu llamado por cualquier motivo no pudieron continuar acompáñalos con tu gracia ayúdalos con tu perdón y tu misericordia y que sigan edificando al pueblo de Dios con su ejemplo de vida cristiana roguemos al Señor Padre ayúdanos a responder a tu llamado Padre con el profeta Ezequiel nos prometiste darnos pastores según tu corazón quisiéramos insistir en nuestra plegaria hoy que mandes muchos pastores muchos pastores a tu santa iglesia en este momento de la historia y que sean todos según tu corazón roguemos al Señor Padre ayúdanos a responder a tu llamado Padre te pedimos por todos aquellos que se preparan en los seminarios para ser un día ordenados ministros del altar para que crezcan en su vida interior para que se formen en la sana doctrina para que maduren en la virtud cristiana roguemos al Señor Padre ayúdanos a responder a tu llamado Padre concédenos la gracia de que cada ministro tuyo refleje la bondad de tu corazón roguemos al Señor Padre ayúdanos a responder a tu llamado Hacienda a ti Padre nuestra oración por intercesión de los santos apóstoles que aquí llamó Jesús para que le siguieran y los admitió entre sus amistades toca nuestro corazón y haznos ser verdaderos amigos tuyos tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén ven conmigo me pediste ven sin miedo pues no hay nada que temer pescador de hombres él me haría ser y te di mis manos y te di mis pies y arreglaste entero mi mundo al revés y te di mis manos y te di mis manos y en mis labios tus palabras escuché y te di mis manos y te di mis pies y en mis labios tus palabras escuché tus palabras escuché tus palabras escuché Orad hermanos para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso y Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Señor infunde en nosotros tu Espíritu Santo que derramaste con abundancia sobre los apóstoles para que conozcamos los dones que por ellos nos entregaste y ofrezcamos dignamente a tu gloria este sacrificio de alabanza por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor el Señor esté con vosotros y con tu Espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro porque has querido que tu iglesia tenga por fundamento a los apóstoles para que permanezca en la tierra como signo perpetuo de tu santidad y ofrezca a todos los hombres las enseñanzas del cielo por eso Señor con toda la multitud de los ángeles te aclamamos ahora y por siempre diciendo con humilde fe Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo llenos están en el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor osana en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por esto te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Señor mío y Dios mío yo te adoro y te bendigo por tu cuerpo entregado en la cruz por amor a mí del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío yo te adoro y te bendigo por tu sangre derramada en la cruz por amor a mí este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro patriarca Pierre Batista y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén llenos de alegría por ser hijos de Dios digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venganos venga tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación Padre nuestro Padre nuestro Padre nuestro Libranos de todo mal Libranos Libranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu démonos fraternalmente un saludo de paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos, danos Danos la paz Danos, danos Danos la paz Este es el Cordero de Dios, Jesucristo, que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo de Cristo guarde mi alma para la vida eterna Gracias por ver el video Gracias por ver el video Te fijaste en mí, siendo yo un pecado Me elegiste para ser portador de tu amor ¿Cómo me iba a negar abrirte mi corazón? No me pude resistir al escuchar tu dulce voz No siendo un merecedor Me acogiste con tus brazos de amor Me llamaste para ser uno de tus hijos, Dios ¡Qué privilegio tú me has dado de ser amado! ¡Qué bendición, que bendición pertenecer a la familia real El rey de reyes, el rey de reyes más grande que ha existido jamás Cambiaste todo en mí, no soy el mismo de ayer Me regalaste tu perdón, me regalaste tu perdón, transformaste mi ser Tu gracia me alcanzó, pude tener salvación, me diste nueva identidad Hoy soy un adorador Hoy soy un adorador Todo lo hiciste por amor Es una honra ser tu hijo, mi Dios Es una honra ser tu hijo, mi Dios Me llamaste para ser uno de tus hijos, Dios ¡Qué privilegio tú me has dado de ser amado! ¡Qué bendición, que bendición pertenecer a la familia real El rey de reyes más grande que ha existido jamás Me llamaste para ser uno de tus hijos, Dios ¡Qué privilegio tú me has dado de ser amado! ¡Qué bendición, que bendición pertenecer a la familia real El rey de reyes más grande que ha existido jamás Que ha existido jamás Que ha existido jamás Oremos Oremos Y con tu Espíritu Y con tu Espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Donde sienta sobre vosotros Amén Podéis ir en paz Demos gracias a Dios Los queridos peregrinos Los queridos peregrinos No les he enseñado mi frijolito Pero se lo quiero enseñar ahora Aquí en Cafarnaúm Porque mi vocación fue un frijolito que un día me cayó del cielo Y se lo quiero compartir A ver si... Además porque aquí tiene mucho sentido Miren mi frijolito Y aquí le puse una guía Habíamos hablado de la guía En algún momento El frijolito se ha ido enredando Enredando en la guía Y esa guía es la iglesia Esa guía es la estructura jerárquica de la iglesia Los pastores Y la grey Sacrosanta de Dios Yo no sé si lo pueden ver bien Aquí se lo voy a poner Aquí está la iglesia Y mi frijolito Que sigue creciendo Muy bendecido Ojalá Que este frijolito de otros frijolitos Y que esos frijolitos den otros frijolitos Y así podemos hacer una cosecha Para Dios Y para la iglesia Pidamos mucho Son los sacramentos de Dios Es el crecimiento De la gracia de Dios en nuestras almas Comenzó con el bautismo Siguió con la confirmación Se enriqueció enormemente con la sagrada comunión Y en mi caso y en el caso de los sacerdotes Y los apóstoles Y los apóstoles con el don de la De la vocación De la llamada Que hermoso pensar Que en mi vocación un día Era una semillita imperceptible Y ahora es ya una rama Un árbol frondoso Que agradezco muchísimo a Dios Les pido sus oraciones Por mi sacerdocio Por el de todos mis hermanos sacerdotes Por lo de los jóvenes Que están recibiendo la llamada En este momento de su vida Y por todos Para que acojamos La llamada y la vocación de Dios Que Dios los bendiga Gracias por todos los frijolitos Que nos están mandando Sus fotos Videos Me encanta Fíjense No sabemos cómo crece No vemos No podemos hacer nada Más que echarle agua Pero crece 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 Así es la gracia de Dios Así es nuestra consagración Bautismal Y en mi caso también Sacerdotal Que Dios los bendiga No quiero perder Las cosas que me quedan por hacer Las cosas que me quedan por vivir En ti No quiero olvidar Las cosas que planeaste para mí Los sueños que me diste Lograré Por ti No tienes que buscar a nadie más Yo quiero ir Aquí está mi tiempo Aquí están mis horas Aquí estoy yo Mi vida es para ti Y en ti la quiero yo invertir Aquí están mis manos Aquí está mi voz Aquí estoy yo Aquí estoy yo Aquí estoy yo Aquí estoy yo Aquí está mi voz Aquí está mi voz